¿Qué tal Keptomaniáticos? Este es The Gamehunter, nuevo episodio de NFTs Blockchain Games. Año 2022, Hunter está más viejito y a su vez los Play to Earn, cada vez se ponen más interesantes. Pero yo sé que también ustedes están muy, muy, muy preocupados de los nuevos proyectos que aparecen porque algunos de ellos no han salido muy buenos que digamos, digámoslo así tal cual. De hecho, una de las razones por la cual no han visto tantos videos míos en los últimos días es porque estuve trabajando con algunos proyectos, los cuales decidí cancelar. Ya me di cuenta de cosas un poco extrañas. De hecho, un par de videos no los publiqué porque me enteré en el último segundo de que algo muy extraño estaba pasando y decidí no tomar ningún riesgo. Así que este año 2022 va a ser tremendo para los Play to Earn, aun cuando en estos instantes estamos pasando por una crisis más o menos. Pero vamos a ser mucho más cuidadosos, vamos a tomarnos mucho más tiempo. Si eso requiere más trabajo de poder analizar los proyectos, conversar con los desarrolladores, lo voy a hacer. Ya porque quiero traerles proyectos de ustedes que sean interesantes y también sean para ti y para mí que sean buenos y rentables. Bueno, bonito, no sé si barato, pero buenos y bonitos. Esa es la idea. El día de hoy les traigo Vulcano. Este juego está siendo... Un, dos, tres. Un, dos, diez. Un, dos, tres. El día de hoy les traigo Vulcano. Este video está siendo patrocinado por los desarrolladores con los cuales tuve la suerte de reunirme. La verdad es que fue muy interesante la conversación. Se alargó muchísimo. Y la verdad las cosas que me interesó bastante, sobre todo por el equipo que está trabajando detrás de este proyecto. Una de las cosas que estoy súper receloso es decir, chicos, yo necesito que ustedes me muestren algo en conciso. No quiero white papers y cosas así. Necesito saber un poco más de los proyectos y no solamente llevarme por lo que está en esta página. Necesito saber más información. Y ellos fueron muy, muy encantadores. La verdad que estuvimos más de una hora y tanto hablando. Y bueno, les voy a explicar y les voy a mostrar lo que es Vulcano. De hecho, hay otros youtubers que probablemente ustedes los vieron. Por ejemplo, Kamanus, que también es muy amigo mío. Y él también está trabajando con la gente de Vulcano. Y bueno, encontramos ambos que este proyecto, la verdad que está muy, muy interesante y por eso se los quiero traer. Lo que más me encantó, primero que todo, es el equipo de trabajo, porque hay un montón de personas que están detrás de este proyecto. Este no es uno o dos desarrolladores, es un equipo grande de trabajo. Además que este grupo no solo nació como por el boom de los Play to Earn, sino que ellos ya venían trabajando con un instituto cripto. O sea, tienen experiencia en el tema. De hecho, les voy a dejar las redes sociales para que los vayan a conocer. NW Professional Traders. La verdad que tienen un montón de seguidores. Tienen una comunidad tremenda. Es por ello que ellos han decidido meterse con todo en este proyecto. Porque ya tienen una comunidad gigante que los está apoyando. Así que bueno, sin más ni más, ¿qué les parece si revisamos lo que es Vulcano? En vez de ver este trailer directamente desde YouTube, les pedí que de hecho me mandaran el archivo original para poder mostrárselos a ustedes. Así que con ustedes, el trailer de Vulcano. El trailer de Vulcano Bienvenidos al universo de Vulcano. Un juego NFT de combate entre el lado oscuro y la luz. ¿Dónde hemos visto eso antes? De hecho, me dijeron de inmediato que están muy inspirados en lo que es Star Wars. Y para mí ya, eso ya, a mí es mucho. Ya soy un fan tremendo de Star Wars. No de todas las películas, pero no vamos a entrar en controversia. El punto que se nota, se nota ese espíritu místico. Y me gustó muchísimo. Esferas que se enfrentan perpetuamente en luchas sedientas que apuntan al poder. Ok, un poder tan absoluto que eliminaría para siempre al adversario. Es también sobre Rubicones, grupo de especies con creciente poder que batallan con todas sus fuerzas contra aquellos ante los que se enfrentan. ¿Será Antrofell, la esfera de la luz, la que logra defenderse? ¿O será Vulcán primero, la esfera de la oscuridad eterna? Lo sabremos dentro de poco. Bueno, de hecho, lo vamos a ver durante el juego. Así que, no, este no es un spoiler. Vamos a ver el final de la historia ahora. Ya, ahí tenemos de inmediato que es Vulk. Va a ser el token que se va a estar ocupando en este ecosistema de Vulcán. ¿De qué lado estás? Dime de inmediato. ¿Lado oscuridad o lado de la luz? Yo, compadre, lado oscuro todo el día. Todo el día. Siempre fans de Dark Bay, de lado oscuro. Así que, no hay nada que hacer ahí. Lado oscuro todo el día. Ok, tenemos los NFTs. Estos activos no fungibles, ya, serán de utilidad durante el juego, ya que sin ellos no se podrá jugar. Habrá cuatro tipos de NFTs. Personajes, armas, tierras y naves. Cada uno tendrá una utilidad específica, ya. Y alguno de ellos se ve muy guapo. Va a ser ese Purpurean Blade, que parece realmente un sable láser. Se ve muy guapetón, ya. Y vemos aquí a Dark Aster, que creo que hay una influencia pero tremenda de Dark Vader. Ah, o no. Llámenme loco, pero creo que Dark Vader tuvo un poquito de inspiración. Un poquito, no sé. ¿Qué hago yo? Vamos a ver, aquí tenemos el Roadmap. Seleccione cada uno. Ah, qué guapetón. Y hasta el final del... Nos conviene en el principio... Vamos a ver el final del 2021. A ver qué pasó. Armado del equipo de Vulcano. El lanzamiento del primer trailer. Finaliza la distribución de tokens Tokenomics. Finaliza el whitepaper, la versión 1.0. Finaliza lo que es el sitio web. Armado de redes sociales. Y establece los socios comerciales, ya. Vámonos aquí a la primera parte. No nos saltemos, tranquilo, bebé. Ya. De hecho, la preventa se viene ahora en enero. Ya. Y la del Token viene, si no me equivoco, a principios de febrero. Así que, muchísimo ojo. Lanzamiento del segundo trailer. Siento cinematográfico. Creación de Smart Contract. Marketplace. Actualización del whitepaper. Del sitio web. Auditoría del Token. Listado DEX. De hecho, este Token, si no me equivoco, está siendo certificado por Certic. Así que, mucho ojo. Ya, eso, cuando ya aparezca el proyecto en sí, y esto es como la introducción. Vamos a hacer un video más adelante de Vulcano, viendo justamente cuando ya esté el Token y revisando dónde está, está certificado, no está certificado, todo ese tipo de cosas. Ya, este es un video introductorio de Vulcano, papá. Ya. Entonces, esto es lo que eso nos vendría. Sería el Stacking, más Partners, Historia del Universo, Vulcan y los Personajes, Preventa del Token, el Wild List de los NFTs y la Preventa de los NFTs. Esa es la primera parte de 2022. Vamos a revisar hasta la segunda parte del 2022. No, la tercera parte del 2022, Janta. Se te... Me crece la barba y todo ya pasa a 20 años en los futuros. Ya se me olvida todo. A ver, tenemos el lanzamiento pre-alpha del juego en 3Ds, disponible únicamente para los NFTs Generation Zero. Así que, mucha atención para la gente que se mete a estos juegos, porque siempre es recomendable y siempre lo he dicho, que, bueno, primero hay que estar seguro que el proyecto sea bueno, ya, pero después es tratar de entrar en el comienzo, porque realmente ahí es cuando se gana dinero, ahí es cuando es realmente un play to run. Cuando tú llegas muy tarde, a veces pasa de que, no sé, uno llega ya solamente a alimentar a la gente que ya viene jugando hace tiempo. Así que, mucho ojo con eso. Ya, venta de naves, lanzamiento de colección de NFT Generación 1, lanzamiento de miniserie cinematográfica. Mucho ojo, porque también va a haber una serie en YouTube que va a estar apoyando a Vulcano. ¿Cuántos juegos NFTs hemos visto que tengan una serie que los van a estar apoyando de forma simultánea? Dígame, por favor. Yo no me acuerdo. Vamos a ver, 2020, va a traer al futuro. Aquí va a ser 2023. A ver, lanzamiento de la nueva expansión del juego, lanzamiento de la nueva Galaxias, segunda temporada de la miniserie Vulcano, mejoras en la jugabilidad. Interesante. Aquí tenemos la comunidad, todas las redes sociales, para que nos vayan a seguir. Súper importante. Vayan al canal de YouTube, Telegram. Es fundamental, ¿ya? Tenemos el equipo. Se los quiero mostrar. Porque esto para mí son las cosas que me hizo, me hizo como meterme más o interesarme más en el proyecto, ¿ya? Aparte de que vi el background, vi lo que ellos venían haciendo en este instituto cripto, ¿ya? Además tuve la posibilidad de hablar con, de hecho, con Mauricio y con Jeremías, que ustedes pueden ver ahí en su pantalla. Y tienen un tremendo equipo. Tienen un tremendo equipo y no es solamente, como te digo, una persona que está desarrollando como loco y otro que está ahí vendiendo la parte de marketing, sino que tienen un equipo de directora de arte, tienen un blockchain developer, tienen un montón de personas que están metidas y que son específicas. Y por eso es una de las cosas que me gustó mucho del proyecto, ¿ya? De nuevo, yo creo que esas cosas hay que, hay que ponerle mucho ojo, ¿ya? También tienen todos sus LinkedIn, ustedes los pueden ahí seguir, revisar y ver lo que han hecho. De hecho, yo vi los perfiles de varios de ellos y de ellas y interesante, porque han trabajado en cosas de este ambiente, de este mismo rubro. Así que es otra de las cosas que me da muy, muy, muy buena espina referente al proyecto de Vulcano. Vamos a ver si había algo más al final, antes que pasemos a revisar algo más. El Play to Earn, que ya está el Zoom, los partners que también lo van a estar anunciando, el White Paper que vamos a revisar ahora. El Pitch Deck, creo que lo podemos revisar, ¿por qué no? Déjale este, el Pitch Deck. 2021, con esto como que salió el juego a buscar partners, ¿ya? El juego NFT que ya les mostré, lado oscuro, lado de la luz, quienes somos, ¿ya? NW Professional Traders, que son justamente ellos, tienen un montón de menciones en la prensa, que ustedes lo pueden revisar también, ¿ya? Y este megaproyecto, de nuevo, salió para tener realmente un proyecto que no sea un Play to Earn rápido y sencillo, no quiere decir que sean malos, ¿ya? Pero este tiene mucha dedicación y tiene un equipo bastante interesante, profesional detrás, así que eso, es buenarle ojo, porque los juegos van a estar evolucionando, ¿ya? Eso es súper claro, los Play to Earn este año, 2022, van a evolucionar muchísimo, así que hay que estar siempre ahí, viendo para dónde va la ola, papá, ¿ya? Que se vende la industria de los gaming, que bueno, aquí ustedes pueden revisar después todo esto, está disponible en la página, ¿ya? Y va mostrando cómo se van adaptando en la industria, los cambios que hubieron, el cambio que hizo Netflix, por ejemplo, Blockbuster, es súper importante ver como ejemplos para poder entender muchas de estas cosas, ¿ya? Entonces Vulcano es un videojuego multijugador 3D de estrategia en tiempo real, el juego consiste en armar un equipo y reposicionar en el campo de batalla, donde tres personajes versus tres personajes combaten utilizando inteligencia artificial, ¿ok? Me imagino que debe ser muy similar a lo que es como Axie Infinity, puede ser, ¿ya? Por eso hay cartas también, y tienen tierras, ojo, esto de nuevo me da como el ambiente de como de Magic, Magic the Gathering, pero bueno, no nos adelantemos mucho, esta es la presentación básica del juego, tenemos las tierras, tenemos los personajes, ¿ya? Tenemos las armas y también tenemos las naves que van a ser los cuatro tipos de NFTs que trae este juego. Tenemos el tokenomics, ¿ya? Van a correr en Binance Smart Chain, ahí está la distribución, la pila de recompensa, ¿ya? Asesores, marketing, venta pública, de nuevo, está toda la información ahí para que lo vayan a ver, el Bestin, la cantidad de token, todo eso es importante, ¿ya? De nuevo, hay que estar atento cuando ya empiecen a anunciar la venta pública y todo eso, por eso quería hacer este video para que lo sigan ustedes, ustedes mismos, sigan a Vulcan redes sociales y después me dice, Janta, ¿sabes qué? Me ha gustado, papá, me ha gustado, la apuntaste a otro, ¿ya? A ver, entonces tenemos ahí Bestin Diario, el plazo cumplido, después de los 11 meses, ahí está el roadmap, de una forma un poquito más sencilla, comparado con el otro que tiene la página principal, este es como con un diagrama de flujo donde te va mostrando que va después de cada cosa, perfecto, ya, completo, y tenemos el equipo de trabajo que ya se los presenté hace poquititos minutos atrás, ¿por qué? Porque ahora tiene mucho potencial, somos una empresa reconociente internacionalmente con más de 160 mil seguidores en redes sociales, nuestro nicho es muy pequeño y se enfoca en inversiones tanto en el mundo de las criptomonedas, eso también es súper importante porque ellos trabajan en esa área, ¿ya? Entonces, saben para dónde es la cosa, ¿ya? Saben el interés de la gente, ahí también mencionan a Kamanu, por ejemplo, que él está también trabajando con ellos, ¿ya? Y también tienen grandes influencers ahí que lo van a estar apoyando también, así que, no es porque los influencers, o sea, no nos impresionamos por nombre ni número, eso siempre yo lo dejo como secundario, ¿ya? Pero se van a dar cuenta que durante el 2022, los influencers van a ser cada vez más, bueno, no todos, pero esperamos que varios se dediquen a analizar bien los productos, que conversen con los desarrolladores, que vean cómo esto funciona antes de ponerse a hacer videos solamente por dinero, ¿ya? Porque obviamente lo que uno quiere es entregar buen material para las comunidades, ¿vale? Entonces aquí está la información referente a los distintos miembros del equipo, que es lo que han hecho, ¿ya? Sí, para que lo puedan leer, tienen 38 personas trabajando, que yo creo que es brutal, eso no se ve mucho, ¿ah? Y ahí están todas las redes sociales para que los vayan a seguir. Vamos a revisar rápidamente el whitepaper, rápidamente, porque creo que, de nuevo, era interesante mostrarle una intro, pero, bueno, vamos a esperar a que empiece a avanzar un poquito más el proyecto para poder tener más detalles, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos la introducción, ya vemos los dos lados, y después nos vamos a ver la jugabilidad, ya está la historia, que tenemos, están creando todo este lore por detrás, que va a estar después representado también en esta serie, que va a estar en YouTube, así que va a estar guapitón, ¿ya? La jugabilidad, ya hemos visto, hemos hablado de eso, que hay en equipos de 3 contra 3, ¿ya? Este como el Play to Earn, van a ir desbloqueando nuevos niveles de juego, como modo de aventura, para recibir premios y accesos exclusivos a torneos, ¿ah? Serán recompensas a jugadores que juegan con mayor frecuencia, eso también es bueno. Tenemos el PvE, ¿ya? Contra criaturas no NFTs. Tenemos el PvP, el PBC, el jugador podrá competir contra personas controladas por la computadora. Tenemos un sistema de energía, ¿ya? Los personajes consumirán energía para poder combatir, así que hay mucho ojo con eso, ¿vale? El recargo de energía costará en bulk, ¿ya? Y el gasto será destinado a la quema de tokens, lo cual, de nuevo, eso va para el pool de recompensa y eso nos ayuda a todos, ¿verdad? Los torneos, ¿ya? Que sean de suma importancia, que es lo que quieren hacer, quieren tirarlo como para ese lado, como tipo ESPOR, y a mí me encanta. Todo lo que sea como poder seguir rompiendo barreras en todo lo que son los play to earn, genial. No se queden con el mal saborcito de muchos proyectos que en estos instantes están muriendo o que toman malas decisiones, chicos, porque el mundo tiene que seguir avanzando, ¿ya? Y hay gente que está aprendiendo los errores de otros, ¿vale? Entonces tenemos los cuatro tipos de NFT que los revisamos, ¿ya? Tenemos el consulta, ah, pueden ser minteados, consulta, minteados, o comprados en el marketplace, consulta, ah, bueno, eso lo vamos a revisar aquí, minteados, ¿vale? Entonces pueden estar los personajes como Dark Aster, ¿ya? Que están muy guapetones, todos los gráficos son de ellos, todos los diseños también. Y este es un ejemplo en el personaje de luz, son solamente ejemplos, ¿ya? Para que tengan una idea de cómo va a ir la cosa. Los personajes tienen rareza, ¿ya? El HP, experiencia, ataque, defensa y agilidad, ¿ya? El personaje cuenta con puntos de experiencia que se acumulan combatiendo. Cuando mayor sea la rareza del personaje, serán mejores los atributos. Ahí yo creo que estamos bien, estamos al día con todo, ¿verdad? Ya sabemos cómo trabaja esa cosa, ¿va? Y después tenemos hasta armas, que las armas también es algo interesante, también tienen rareza, tienen ataque y tienen desgaste. Así que hay otra forma para poder hacer quema de token, ¿ya? Así que ojo, ojo con ese tipo de cosas. También van a tener tierras que necesitan tierras para reponer sus energías y así poder combatir al día siguiente, ¿ya? Tienen tierras comunes, raras, legendarias y míticas, dependiendo de eso, y la cantidad de equipos que puedes albergar. Así que ojo con eso, está toda la información ahí, en el Witte Paper, ¿ya? El papelito blanco, ¿ya? Tenemos las naves, vamos a ver las naves. Serán utilizadas para explorar nuevos planetas, ¿ya? Eso también te lo avisan más adelante. Aquí está el minteo de NFTs, ¿ya? El tipo cofre, ¿ya? Y qué es lo que puede traer. Entonces un cofre tipo equipo, tienen tres personajes y tres armas. Un cofre tipo pro, pro pleasure, tres personajes y tres armas, ¿ya? Y los precios están a determinar, ¿vale? Las probabilidades, ¿qué chances tiene que te salga cada uno de esos? 1% para el mítico, 60 para el común, probabilidad de cofre pro, común 30 y mítico 5%, ¿vale? Entonces eso, interesantísimo. Aquí tenemos el token que van a ser 100 millones, ¿ya? Van a estar en el 20, por supuesto, Binance Smart Chain, ¿ok? Los usos del token van a ser para jugar Vulcano, comprar y vender NFTs en el Marketplace, realizar stacking y gobernanza y comprar cofres de NFTs, ¿vale? Aquí tenemos la información de lo que va a ser la pileta recompensa, la subdivisión de los tokens, tokenomics, súper importante. De nuevo, esto es solamente una breve presentación del proyecto, presentación, ¿díjelo, dijelo? Presentation. Estoy bien, mucho tiempo en Estados Unidos ya, se me está olvidando el español. No, pero, claro, esto es la presentación inicial del proyecto, ¿ya? Liquidez bloqueada por 12 meses, ¿ya? Y el Bestin será aproximadamente 9.09 mensual pagado de manera diaria, ¿ya? Para que estén al tanto cómo van a ser los sacaditos, ¿ya? El stacking que todavía no lo tienen, lo tienen ya dentro del roadmap y todo eso, pero no quieren dar detalles aún. La preventa del token, mucho ojo con eso, por eso les decía, vayan a seguir en redes sociales, ¿ya? La preventa de los NFT, ahí ya están viendo nuevamente las probabilidades de recibir cada uno de ellos, así que mucho ojo. El marketplace donde van a poder hacer todas las cosas y obviamente va en un 5% que se va a pagar de comisión para las transacciones y eso nuevamente ayuda para la pileta de recompensa, papá, ¿vale? El equipo, de nuevo, ahí están todos los links de LinkedIn, que es muy bueno. Roadmap, que ya lo hemos visto. Tenemos las reglas también por acá. Me imagino que es para que es acto no ocupar bots y abuso de bugs y todas esas cosas van a ser así, papá, ¿ya? Y en la parte de la auditoría que le estaba diciendo, están trabajando para poder hacerlo con Certic, así que mucho ojo cuando ya esté todo eso listo para que lo vayan a revisar. Pero no, en las redes sociales, todas las redes sociales, Discord, Telegram, Fotolog, YouTube, lo que se te ocurra, está ahí de Vulcano. Así que este proyecto yo encuentro que va a ser muy interesante, de nuevo, la forma en que conversé con los desarrolladores me gustó, ya, muy honesto, yo de hecho les dije, les dije, mira, la verdad es que yo casi estoy dejando de lado hacer videos de nuevos proyectos, porque, no sé, hay muchos que ya han salido más o menos. Pero después de conversar con ellos, después de conocer al equipo y todo eso, es como que vean otro tipo de confianza. Además que tienen un background y han trabajado en todo este tipo de temas de criptomonedas, así que, ¿qué les parece? Este es Vulcano, chicos, un juego que ya se viene dentro de poquitito, síganlo en redes sociales para así estar al tanto cuando se viene el pre-sale del NFT, de los tokens y todas esas cositas. Ah, soy The Game Hunter y nos estamos viendo en la próxima. Chao, polines. Chao, Chao,